Vamos a conocer a Borja, a un niño de 13 años al que un cohete le cambió la vida, le explotó el cohete en la mano en las fiestas del pueblo y perdió tres dedos. Pero hoy, soledad arroyo, Borja vuelve a sonreír. Y sobre todo, Sandra, que va a poder volver a recuperar la vida de un niño de su edad. Un cirujano experto, el doctor Piñal, ha hecho ese pequeño milagro. Durante ocho horas, en una complicadísima operación, le ha podido reimplantar los dedos de su pie en la mano derecha. Eso le va a permitir a Borja, que ya camina sin dificultades, seguir adelante con sus estudios. Ahora le esperan meses de rehabilitación para que sus nuevos dedos vayan ganando movilidad y sensibilidad. Se espera que en muy poco tiempo lleve una vida prácticamente normal. ¿Qué tal estás, Borja? Bien. Bien todo. Un mes después de haber perdido tres dedos de su mano derecha, Borja ha vuelto a sonreír. El doctor Piñal y su equipo han conseguido implantarle los dedos de su propio pie. Una delicada intervención que ha durado ocho horas y en la que han participado seis profesionales. Lo que vamos reparando es todas las estructuras. Primero el hueso, luego los tendones y luego lo más importante que es una arteria para que entre la sangre y una vena para que salga. Y los nervios, claro. Ha hecho 500 trasplantes similares y este también ha sido un éxito. Ahora Borja y su familia respiran tranquilos después de unas semanas complicadas. Le ha fastidiado la vida. ¿Por qué le ha tocado a él? En las fiestas de su pueblo a finales de agosto un cohete le explotó en la mano. Vi una petaca de un cohete en el suelo. La cogió y pensando que no tenía nada, la fue a meter a una barbacoa y se le explotó la mano. Mientras se recupera, cuentan las horas para que pueda empezar a hacer vida normal y disfrutar de esta nueva oportunidad. De momento ya camina.